ahí estamos 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 en el aire producción estamos bien estamos para salir tenemos todas las cámaras hola chiquis bienvenidos a imbécil piquetero ridículo hoy chicos acabamos de parar el lupi que te parezco no no tengo monedas no no gracias te puedes correr te voy a subir por favor cuánta pobreza si vamos de paseo en este nuevo formato de américa tv nada más y nada menos vení subite que te doy un ride subite que te llevo a esta ola de noticias de espectáculos y noticias de actualidad por favor señor director una intro y así ya volvemos lo mataron mi todo lo mataron era parte de su vida se presentó como querellante en la causa por la falsa amenaza de bomba prácticamente dejó de ser el cuento de la sirenita para convertirse en un cuento lleno de inclusión social yo no puedo creer estamos para acá tipo un piquete piquete dios mío dale no avanza más esto dale pedazo dale gato y móvil horto pedazo de puto y gato gato no avanza más esto impresionante estamos acá parados mónica vamos a tener que hacer la actualidad me parece un piquete nos agarró el piquete no puedo creer la producción me puso puedo hablar me haces un lugarcito no me hace picatero no tenés para calzones chiquis porque estoy grabando adentro de una camioneta o sea esta es la camioneta de mi doméstica que dije tipo de pulsar tu camioneta volumen que no quiere usar la mía vez tiene todas las cosas no sé de sus bendiciones un montón de regalos todas las cosas que juntamos tipo maratea que vamos a llevar a un lugar amoroso caridad pues una muy caritativa así que esto es todo lo que logramos juntar todas son las donaciones que hicieron los sugar daddies para que llevemos al comedor que abrimos que es para entre niños de entre 18 y 25 años y entre 20 y 30 centímetros y todos los sugars van haciendo donaciones bueno nada no un lugar lindo que es para no para para fomentar el pensar en el otro no es como un dar y recibir porque no mani no han y ya sabemos cómo es así que cuestión que me gusta este formato ahora tenemos invitados se van a empezar a caer invitados esta parte que no tiene el piquete ahora estoy para ahí no no puedo avanzar porque tenemos que ir a buscar un invitado para la próxima vendrá el invitado pero queremos para acá bueno vamos a empezar el programa ya que no puedo avanzar y no puedo hacer nada vamos a hablar de un poquito de actualidad si hay que grabar porque estoy grabando acá porque en la habitación donde empezaba a grabar estoy mirando para allá porque hay gente que pasa viste porque estoy en medio piquete me da miedo me da miedo me corro porque me da miedo que me están pasando no el piquete el piquete ay dios mío me dame un miedo me van a me van a sacar todo decir que subí el vídeo esto que esto tiene antipobre no por dios viste porque enseguida te rompen todos yo tengo la cartera la que la puse atrás a la cartera porque la pones al lado y te revientan en la ventana es así que vamos a empezar con la actualidad right now si hay que grabar a como de lugar y bueno quedamos paradas mónica en este no te no te apoyes en el auto te dije te podés con actriz ante toda manera actriz vamos a empezar con la actualidad dios mío chicos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer viste todo esto mira lo que una hace para poder grabar mónica chicos pasaron muchas cosas en la actualidad muchas cosas tremendas murió y bueno les voy contando lo que aprendí lo que estudié murió el amigo de luciana salazar chicos vamos a buscarlo de todos modos pero esto es lo que acaba esto esto es fresquito mira boluda raúl sotelo charles le decían charles raúl o se llamaba charles la raúl sotelo boluda el mejor amigo luciana salazar el estilista fue hallado sin vida en un hotel de palermo mónica pero tipo con mi amigo re hablábamos todo el tipo de todo el tiempo de este tipo volvada porque era como un torito hermoso un petizo con un lomo boluda un lomo un bultito hermoso tenía lindo lindo en el ambiente era como popular en el ambiente gay viste era como muy facherito fachero no entendés y era era de paraguay que yo no sabía yo pensé que era argentino y tenía un montón de de sucursales de su peluquería boluda exitosa fabulosa regia carísima increíble a mónica joven a dice que lo hallaron muerto uno de los pareciera ser que fue por causas naturales viste que siempre cuando muere un gay mónica es un crimen pasional o de una extraña enfermedad siempre lo mismo no podemos ir a otra cosa al puto dijo mío dios mío cuestión que porque también no acá se pone como en el en el ojo no en el ojo de la tormenta se pone lo que son los anabólicos viste porque claramente el cuerpo porque él tenía era no claramente se notaba que consumían esteroides porque hay una una calidad muscular que no se logra de manera natural y bueno viste viste que cada cuerpo es un mundo boluda yo que es lo que a uno le hace una cosa al otro le hace otra lo mismo pasó con juanqui boluda juanqui a costa se acuerdan yo bailé con juanqui a costa yo lo conocía juanqui a costa estoy mirando porque tengo que estar tipo pendiente de todo lo que no se me no se me acerquen los chiquitos estos cuestión que con juanqui a costa había pasado lo mismo viste como que también tipo muy joven volvía tipo divino y como de un momento para el otro también como viste murió y juanqui también una persona que se daba con todos los anabólicos sabios y por haber digo puede ser eso puede no yo que sé no sé a veces la cosa cuando son tan jóvenes no nos llama la atención pero mi amor nos morimos todos viste mónica hoy estamos mañana no tengas la edad que tengas viste tipo corra seas atleta no seas atleta también empezó a pasar algo como muy raro después de la vacuna también debemos admitirlo no un montón de gente como que la quedó porque eso como que afectaba a nivel como tipo cardíaco no mucha gente como que no le ayudó tanto fue como medio como no se me raro boluda no que no quieras pero también dicen esas cosas viste mucha gente joven la terminó quedando porque después de vista como que te exacerbaba determinados ay no sé no quiero no quiero meterme en este tema ahora que estoy diciendo que es culpa de la no pero el cuna güero dicen que él el hijo dice que como que le pusieron a un libro cagaron dijo viste solo lo comentaba públicamente y que después le salió eso del corazón y blablabla bueno 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 llámame loca viste yo estoy dando información ok esto no son conjeturas no son cosas que yo estoy asumiendo estoy diciendo lo que los medios me dan yo soy un simple reflejo soy un espejo de lo que está sucediendo en la sociedad nada más y nada menos mira donde estamos grabando vista no mi amor no no tengo no tengo nada me tengo que estar mirando para ver si tengo algo unas moneditas para darte a ver a ver a ver el bulto a ver el bultito bueno bueno te voy a dar a ver te dar un billete no te bajo el vidrio no te las tiras y mira agarralas ridícula y les leo un poquitito de la noticia el hombre de 44 años era bueno para charles raúl sotelo íntimo amigo de luciana salazar fue hallado sin vida en el hotel de palermo el sábado hoy nos levantamos con esta noticia todas en shock en el mundillo el hombre de 44 años por la un perete era un conocido estilista y tenía una cadena de barberías conocido también por su amistad con la modelo fue su hermana quien dio la alerta a la policía después de no saber por tres días nada de su paradero claro estuvo muerto mi amor estaba en el hotel muerto luciana salazar fue quien dio la triste noticia en twitter y se expresó amigo que pasó no lo puedo creer no lo puedo tolerar estoy rota en mil pedazos mi hermano mi confidente mi todo se fue parte de mi vida fue el mensaje que dejó lulipop en redes al momento de enterarse de la triste noticia y mi amor durante el transcurso de la mañana revelaron detalles de la muerte de charles raúl sotelo amigo luciana salazar en la autopsia el cuerpo realizó en la morgue judicial de la calle viamonte a la monica yo viví por ahí cuyos resultados preliminares arrojaron que charles raúl sotelo murió de congestión y edema pulmonar hemorragia pulmonar y cardiopatía hipertrófica y dilatada sino no quiero hacer chistes con el top pero bueno que la palabra dilatada cuando uno es gay viste siempre da como como una cosa graciosa pero bueno no es gracioso porque si no nos morí de dilatada nos morimos todas todas muertas el sueño de todo homofóbico monica bueno el sueño de todo homofóbico justamente no es que se mueran los homosexuales o sea si los consume o sea cuestión que y eso le pasó a claro no 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 hay viste no hay crimen para el crimen pasional me escriben pasional dicen siempre con ese tipo al no crimen pasional el homosexual tipo terminó en un placar porque le robaron todo la cara a una pala crimen pasional contrató algún tachito barato igual viste que es viste que una boluda pero una sucumbe ante el pene mónica que le va a ser una es así de putita viste a mí una vez me robaron yo les conté esto por putita vino también ha sido nega tu gato me da un par de monedas en la calle venía con un short blanco con la pija revoleando que hijos de puta igual se avivaron ahora me viene con la verga así que me vamos como leo como no lo voy a ayudar boluda me daba pena pobre dije tipo no amor tomar y que tipo sopa si te compras un calzón mi amor porque como mira mira cómo estás mi amor y me das una pena que frío debes pasar bueno no se ve que estés pasando mucho frío toma mi amor le dije tipo toma te voy a dar monedita obviamente cuando le quise dar la monedita no me acuerdo que me saltó un chabón atrás y como que me ahorcó viste y me sacaron una campera me lo raro fue que yo tenía una filmadora y no me la robaron me robaron la campera el paraguas y no me acuerdo que más una pelotudez o sea nada nada de lo importante yo tenía una filmadora cara y plata me acuerdo que había cobrado de un show d como se llamaba cuando yo bailaba con el oficial jules de eso presionante moneda de no crear por putita viste después terminas así en un placar bueno nada de esta cuestión que eso pasó con el amigo lesionas al azar mónica empezamos todo esto con una triste noticia viste pero vamos a hacer como un paso por noticias así como como de actualidad que es eso después tipo un quilombo hoy dios mío es como que todo es muy largo una azafata de las líneas argentinas hay acá estaría para el mate mónica es acá digo que ponemos un poquito de cosas con tú 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 ponemos el termo acá adentro y creo que pasa que me da un miedo estar cebando mate en el auto no es lo ideal viste tipo se ha muerto gente de esa manera mónica pero si pondría el termo acá el termo siempre tiene que estar como lejos de una es lo importante un lugar donde no se caiga y después el mate me parece que podemos hacer un par de martes mónica para evolución porque como está todo esto viste yo traje creo que el juego de mate porque siempre cuando estás en la city porteña volvá siempre tenés estar traer traerte el mate para tejer y todo porque te agarran todo el tiempo un piquete distinto y ahora este gobierno llega a cambiar al piquete todos los días los 365 días del año de lunes a lunes te hacen un piquete hasta que vuelva cristina mónica así que olvidate vamos 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 voy a ver si encuentro el juego de mate atrás si voy a buscar el juego de mate que en algún lugar de todo esto de la calidad que estamos haciendo para el rinconcito de oscuridad debe estar debe estar el mate debe estar por acá seguramente hay mira acá está en lo que es todo esto mónica mira pero mira esto es parte de la de la de la calidad bueno voy a buscar el mate mandame me mandas una pausa por favor porque el roberto lo tengo a cada acompañante roberto te puede parte el ridículo pase duerme la compañía antes puedes mandar el botón para el té y saca volvimos ahí pero lo que se está escuchando volvimos estamos divinas hay la luz esta nos da soñada me la tienda volve a tipo 40 y 41 años mónica que divina que no se nos vaya la luz acá volvimos chicos encontramos el termo todo está metido en un lugar porque yo no quiero que se asuste no les puedo mostrar porque no puedo mover la cámara pero estamos bien estamos seguros lo prometo por favor por lo prometo aunque no me crean mientras esperamos que termine el piquete mónica que le vamos a hacer viste vamos a tomar unos mates mientras bueno vamos a seguir con las noticias a preparar porque tengo que ver a no para les cuento esto de la de la azafata que es fabuloso una azafata de aerolíneas argentinas que ya cuando viene a las líneas argentinas miedo ya no creo nada cuestión que la azafata parece que salía con el piloto y parece que dejaron de salir y parece que el piloto empezó a salir y verse con otra mina y parece que el piloto como que la invitó a esa otra mina como una especie de vuelo o algo así vieron que los pilotos y la gente que trabaja en aviones puede invitar a gente a viajar viste porque parece que el piloto le invitó y las azafatas le dijeron a la otra azafata a esta si miras está con la otra trajo a la otra bla 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 y y esta indignada dijo así amenaza de bomba tranqui llamó o sea le puso un chip al teléfono de la hija y se bajó una aplicación para distorsionarse la voz y llamó a la empresa haciendo una amenaza de bomba mónica en el vuelo donde estaba el tipo entendés impresionante relato salvaje bueno cuestión que tuvieron que bajar a toda la gente todavía como tres bombas supuestamente en el avión bueno y al final no eran las tres bombas y después terminaron investigando y se dieron cuenta que la que hizo la denuncia era una persona que trabajaba en la empresa boluda todo este chiste a la empresa le salió un millón de dólares boluda un millón de habrá sido mentira como para que se roben un millón de dólares ellos no sé cuestión que cuestión que le salió todo este quilombo de la amenaza de bomba que hizo a la misma mina que trabajaba en aerolínea un millón de dólares a la empresa impresionante no creerá espectacular entiendes y parece que la estaba hablando a guido sueler muy gracioso que estaba hablando de guido sueler que llamó a 24 un programa de a 24 que ahí fue donde me enteré lo de luciana salazar también agarre ese tipo bueno que él la conocía la mina está viste entonces en un momento dice tipo que decir dice vos viste cómo son las mujeres igual cuando como cuando son vengativas viste y salta la periodista decían de tipo bueno sí pero no creo que sea una cuestión de género literal si vamos a hablar de venganza y el resentimiento no hay peor que los hombres entendés porque supuestamente las mujeres son las loquitas pero los hombres son tipo insisto vuelvo al mismo tema los que terminan matando una mina te hacen la vida imposible te persiguen te putean te cagan a palos o sea tipo a los tipos son entendés con esto que hace luego tipo encontrándote a otro tipo viste o sea lo de que las minitas son así es es algo es una falsa publicidad que se armó con todo esto del machismo mónica porque los realmente tocaditos son los tipos boluda en cuanto a terminar una relación una mina para hacer un berrincho lo que sea pero los tipos son intensos cuando se encaprichan cuando se ponen en enfermos tóxicos del orto boluda o sea no le gana nadie pero bueno nada era como una relación así como media no sabemos parece que ella no tiene con un par de denuncias porque parece que después de que pasó esto tipo lo amenazó a él la amenazó a la chica con la que está él ahora y amenazó hasta la hija de él entendés es como que intensa esa por lo que estoy dando es información no es no estoy asumiendo nada esto lo escuché hoy en la 24 pueden ir a la fuente pueden ver el programa en youtube cuestión que bueno eso de actualidad y después no pasaron cosas escucha me volvía a ver acá en el ipad tengo un par de los temas de hoy a ver tipo el piquete sigue dale boluda me tengo tengo que ir a grabar un programa hijo de puta mira donde termino haciendo qué pedazo de hijos de puta que son y me tengo que estar agarrando el ipad de acá en pleno viaje mónica sólo puedo creer boluda que tenga que hacer un programa no llegamos al estudio boluda no llegó al estudio tengo que grabar y bueno grabo acá mónica traje toda la información me entendés porque soy una chica que hace toda la tarea y bueno vamos a hacer el programa en el auto no sé qué mónica en la camioneta vamos a ver yo no te temas mónica pero ya son todos viejos estos temas hay murió tiene a tarner boluda tina tarner estamos perdiendo boluda a las divas de la música nos estamos quedando sin de pronto boluda te la pido aquí quien va a dominar el mundo a la nena de argentina entendés el indión tipo está eso también es el indión no sabía que es el indión le declararon le diagnosticaron una enfermedad así como re tremenda que se tiene que se tiene que ir de la música boluda increíble hay para me llegaron mensajes en grinder también en este programa pasa de todo hay no me gustan los tipos con pelo largo vuelva no puedes algo con lo que no puedo lidiar boluda no me gustan los tipos de pelo largo boluda no viste el pelo largo me da femenino mónica no me gusta acá no se te ve mal boludo pero con el pelo es lindo pito lindo lindo pinto pero el pelo largo no podemos lindo lindo no estás mal vos no no pero no podemos no no machiamos mi amor bueno cuestión que vamos a verlo desde el indión también boluda tenemos un montón de temas yo no creo que lleguemos vuelve a ser un programa como súper largo está bien que tenemos tiempo porque hasta que me deshabiliten la ruta de acá esta gente están quemando más yo no puedo creer una tira gomas ellos queman es una cosa de locos y van de pineda conducción vamos vemos lo es el indión no pasó mucho igual que lo podríamos poner ahora tipo noticias del espectáculo y hacer como una como una cosita no vamos a verlo desde el indión porque eso es algo puntual que me interesa y que les voy a contar porque es una noticia internacional boluda se la pido no bueno chicos parece no pudimos se nos está viendo se nos está viniendo a la noche chicos pero igual ya empezó a avanzar esto empezó a avanzar para que voy a voy a correr porque me tiraron acá hay en el espejo mira todo esto voy a tener que poner los espejitos voy a tener que ver acá mar tu rey vamos a sacar sí porque me tiraron las cenizas viste de lo que queman se me vino tengo que limpiar un poquitito el espejo voy a tener un poquito de agua porque esto es todo automático impresionante así que ya estamos ya estamos estacionando me parece que vamos a entrar al estudio estamos estacionando de cola baja de una la meta pero qué buena que se para estacionar bónica impresionante estoy ahí a ver para qué estoy viendo por el espejito digo por la pantalla por la ventaja que es impresionante que veo porque este es como una onda tesla es una onda tesla este auto entender una pantalla gigante impresionante a ver si estoy bien ya estamos estacionando vamos a entrar al estudio señor director mandame no sé no sé si una pausa porque me da miedo pero mandame mandame algo mónica mandame algo que ya volvemos en el estudio ya estamos ya estamos estacionando bueno ahí creo que ahí se ve como un poco más no mónica ahí se me ve un poco más a mí se ve un poco más la noticia y que es esto que se ve acá a nuestra es la noticia bueno chiquis llegamos al estudio dios mío ese piquete estoy tan cansada llegamos tarde un desastre chicos todas pero bueno vamos a hacer así un programa rápido se vamos a ver el síndrome de celine dion si te vamos a interiorizar en esto porque se nos fue tiene una tarner que no se bien de que murió tiene una tarner y ahora celine dion también se nos retira de la música entender celine dion anuncia que padece el síndrome de persona rígida una enfermedad neurológica incurable que la alejará de los escenarios mi amor qué paja boluda qué paja con esa voz celine dion vamos a agrandar un poquito y vamos a leer la noticia acá en un emotivo vídeo publicado en su cuenta de instagram la intérprete explica que los médicos han diagnosticado síndrome de la persona rígida una enfermedad rara autoinmune que afecta al sistema nervioso y que ella explica que padecen una de cada millón de personas como saben siempre he sido un libro abierto y no estaba preparada para decir nada antes pero ahora lo estoy afirma celine dion reprimiendo las lágrimas la intérprete de my heart will go on explica que lleva tiempo sufriendo problemas de salud y que hasta ahora le ha resultado muy difícil enfrentarse a este desafío o hablar de las dificultades que está atravesando eso nada más acá aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta enfermedad rara ahora sabemos que es la que ha estado causando los espasmos que he tenido que he venido teniendo confiesa la cantante de 54 años super joven mi amor estos espasmos explica afectan todos los aspectos de mi vida diaria generándome a veces dificultades al andar el síndrome también repercute en sus cuerdas vocales no dejándome usarlas como estoy acostumbrada en el vídeo que ha sido grabado en inglés y francés la intérprete se dirige con emoción y cariño a sus seguidores a los que dice echar mucho de menos y a los que espera poder volver a ver muy pronto en persona y sobre los escenarios pero tipo pero cabe la posibilidad como que te como que se te pase esto sin embargo dión también anuncia que la gira que iba a empezar en el 2023 y que iba a llevar por multitud por multitud de países europeos deberá esperar la información que acompaña el vídeo asegura que los espectadores serán reprogramados para 2024 a bueno pero entonces cabe la posibilidad que mejore tengo un gran equipo de doctores que trabaja conmigo para ayudarme a que me recupere señala la intérprete de let's talk about love quien también tiene palabras para sus adorados hijos que apoyan y dan la esperanza obvio celine dion tuvo tres hijos con su marido y antiguo manager musical rené angel y falleció en el 2016 debido a un cáncer de cáncer de garganta y yo mío y dios mío dios mío yo tipo esa palabra cáncer dios y pollo tanto que le doy a la garganta no 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 malena reza malena reza pero igual bueno no sabemos no importa tipo chicos el cuerpo es empezamos con la noticia del del amigo bueno casi hermano de luciana salazar 44 años mónica de un momento para el otro patatús viste celine dion una de las cantantes más conocidas a nivel mundial fabulosa con la voz extraordinaria ahora aparece este este extraño diagnóstico de esta rara enfermedad que la aleja de los escenarios y no puede cantar 50 y pico de años acabamos de la edad ya me olvidé súper joven también boluda dale ay mira acá está el hijo de celine dion boluda es re igual que él que ella celine dion con su hijo mayor rene chose and angel y angel y mira qué amoroso y bueno viste das cuenta chicos entonces viste que volquen la tiene comprada mónica nadie la tiene comprada cuando se termina qué cosa rara aparece que no sabemos loca viste así que hay como que disfrutar cada momento pero no sólo cada momento es como no sé uno no va a estar fabuloso todo el tiempo porque es utópico no sucede boludo por más que uno sea consciente entendés bueno respiro camino muevo los músculos estoy bien fabulosa pero igual viste que uno hay como problemas a mí hace poquito me pasó esta cuestión de compararse viste eso como que me llamé cuando me pasó algo particular que vi en facebook que vi acá y yo tipo a la concha tu madre hijo de puta pero y yo tipo bueno martín tranquilo viste tipo es tu reloj es tu tiempo es tu vida viste es distinto por algo pasan las cosas en determinado tiempo y en determinado no nada tipo vayamos a lo a lo no a lo real hoy estoy bien hoy no tengo ningún tipo de dolencia está perfecto vamos a parar otro día y vamos y sigamos avanzando haciendo lo que queremos hacer lo que nos gusta hacer y bueno nada eso viste tratar de no compararse tanto pues yo soy tremenda boluda tipo a mí me agarran si un ataque de concha pero yo tipo bueno estás acá martín bla estás comiendo bla tenés una camita por más que estés compartiendo con gente que te ronca todo el tiempo que te dan ganas de pegarle una patada en la cabeza cada uno bueno es lo que hay en este momento un día va a ser distinto y vas a tener tu propia habitación y vas a poder dormir hola mira lo que yo en este momento estoy anhelando mónica dormir solo en una habitación boluda vos que estás del otro lado mónica dale media pila gol para mí hoy tipo estar en un lugar solo sería una cosa boluda que es me sentiría millonaria boluda en una habitación sola entendés dios mío así que eso viste agradezcamos pero bueno esto es el indión impresionante espectacular de no creer qué otras noticias tenemos boluda bueno vamos a poner espectáculos pero yo en el ipad tenía un montón de temas a ver qué me queda pasan temas viejos money se han ido a ver sus colmeneros ya pasó pues yo versus ana laura aunque la había escrito pam pita pam pita ver sus martares me quedó más viejo eso twitter ana laura román bueno igual tipo ya saben lo que opino de martares no tipo creo que no hace falta como que ampliar mucho tipo de la nueva la dueña es una loca patológica ya no dio cuenta la diagnosticada boluda pero yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás cuando martares estuvo en el bailando que le fueron a hacer una nota para no sé qué una violenta agresiva a un nivel a la defensiva a un nivel que la boluda dije pero ésta es esta chica tiene problemas boluda que creo que ese móvil también lo dejó se fue vive dejando móviles mónica pero desde que empezó a estar en la tele por eso se terminó yendo boluda porque vos eras nociva para la tele no la tele para con vos dice que se fue del medio porque era nocivo nocivo qué cosa señora usted es nociva para usted misma es nociva se indigna yo me acuerdo que había una nota y si la buscaremos se llama a la martares aparecerá no a ver para vamos a ver si la encontramos acá para no meterme a buscarla en el show todo esto vamos a ver si la encontramos acá por fin no pero martarles siempre medio incómoda mónica es incómoda de ver martarres a ver martarres y una nota que dio vuelva yo no me olvido más de esa nota que dije qué miedo me acuerdo que hizo un móvil pero fue hace un montón eso boluda sabes que ahora no me acuerdo pero en su momento lo mencioné ah porque había problemas con la coach se acuerdan que la coach terminó renunciando no me acuerdo pero una nota de hace muchísimo volvía claro ella tuvo problemas con la coach para que la coach quién era allá lo conozco a la coach boludo ayudaba clases en la escuela de la coach que yo le escribí a la coach y nunca me contestó boluda con el problema que tuvo con coso la conozco sí si nunca me contestó a ella le pregunté y tuvo problemas porque dice que la re maltrataba pero posible lenta boluda pero no uno no está diciendo nada que no sea visible o sea todo el tiempo es así boluda insoportable y bueno y ahora hizo lo mismo bueno haciendo fiel a ella misma bla sigue siendo martarres se fue de los móviles se va porque la llaman y no quiere hablar de pampita quiere hablar de sus causas y tipo hay señora así le hagan a la gente le interesa el quilombo boluda pero pone nada insoportable chicos martarres tipo no merece en este programa yo no le voy a dar relevancia ni ni popularidad a la popular martarres la te mandamos dos besitos en la cola eso twitter pollo que pasó con por gimena varón ah bueno otra más indignada con la prensa pero ya pasó luciano castro decían que se pebió con la vignia pero no se pebió parece que siguen nicole afán bueno a nicole que se pronunció a favor de martarres y que la sigan y que la apoyen y blabla viste a veces nicole no sabe si lo hace para chicanear viste tipo no sé no sé por qué lo hace tan público bueno no sé cada uno que haga lo que se le antoje el culo en realidad el ipad bueno nada boluda eso a ver que a ver si encontramos algo en la actualidad ahora estoy tratando de tocar hacer lo que puedo chicos estoy haciendo un programa boluda viste esto es ponerle el pecho a las balas mónica siempre le ponemos el pecho a las balas ay mira carmen barbieri reveló un dato sensible sobre la salud de federico vall se está tratando la conductora de mañanísima contó que su hijo no está pasando un buen momento después de su separación con sofía andreid y habló del procedimiento médico que está siguiendo pero psicológico o tiene o algo por lo que pasó lo del cáncer fito pades presentó la nueva versión del amor después del amor que tiene invitados como calamaro y lali a 31 años de la edición de su obra bueno es un buen momento porque se estrenó la obra de calamaro en netflix y le fue muy bien muy bien exitoso fabuloso así que encontró este momento para mandar una nueva versión de su clásico y fabuloso tema el amor después del amor marcelo marcel a tener le responde a evelyn cheidy cheidy no sé quién es nadie la llamó para volver a trabajar conmigo la actual conductora de polémica en el bar salió al cruce por las críticas de su amiga quien aseguró haberse sentido agredida por ella en las rubias mira la voz ella que dice que se llevaban increíbles que se amaban todas fabulosa los look de las mujeres de escaloneta a las novias de los chongos y acá quien más nicolás cabré fue a la cancha con rufina y la china soles reaccionó un mensaje inesperado esta quién es la escada de sandra bueno no 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 nos interesa algo más relevante mónica me aburro me aburro se cae el rating gana 9 millones ahora busca un premio que ningún otro participante logró los ocho escalones un besito de otoño maya guada reveló la dura experiencia que vivió a los 13 años en la escuela de modelos de anama ferreira y ya no sabe de qué hablar nadie aguada para que se hable de ella las fotos de las vacaciones románticas de celestes y abril sosa en berlín hasta el fin del mundo hay mi amor berlín qué lindo berlín las mejores fotos del regreso de polémica en el bar flavio mendoza me muero polémicas del bar no iba a canadá flavio mendoza no entendí no sé el reencuentro de iriana gercio y marcelo polino 17 años de la bofetada en vivo el dolor de luciana salazar por la y si la muerte es un mejor a mí no estoy estoy rota en mil pedazos la modelo expresó su pesar por el fallecimiento de de yo no puedo creer boludo todavía que haya muerto ese tipo no puedo creer no puedo creer quién era raúl sota el mejor amigo de luciana salazar que hallaron un pedazo de toro era con un bulto paraguayo encima pijón paraguayo pijón asegurado mónica los paraguayos tienen un sopea yo estuve con dos paraguayos estuve con uno en una obra en construcción un un obrero y con otro que estaba en la esquina de donde yo vivía me acuerdo que pedazos de verga los dos boluda dios mío qué placer marisa bali mostró los regalos íntimos que le hizo rodrigo y probó ser la musa inspiradora de uno de sus hits zaira nana visitó esto sería como noticias en dos minutos más o menos serán a visitó masterchef y lanzó una denuncia contra su hermana wanda no nos interesa alejandro sanz mira rubio e intenta superar su crisis emocional creo que encerrarme no es buena idea nunca es buena idea encerrarse chicos hay que salir hay que hacer hay que moverse porque las energías si no se estancan y nos estancan entiendes yo cuando veo que estoy en crisis con mi programa y todo grabo más grabo 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 patológica en el mes grabo hago entendés porque si no boluda no no encerrarse no viste a veces bueno igual el cuerpo te pide qué vas a hacer pero como que hay que tratar como de hacer viste te plazo a ver el episodio final del apple tv qué es esto la huerta el creador de la casa jorge real y mariana del mar dieron su primera nota juntos habla admiración y después vino todo lo demás había admirado y si siempre lo admiran y después amor 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 y conquistó mi corazón como pamela david con su con su changa y este vivo ahí no sé un momento donde yo lo vi realmente siento que él captó mi corazón o sea tipo nada me enamoré perdidamente de él porque era un super empresario millonario obviamente me cautivó su mirada realmente me cautivó su mirada y su buen humor eso fue lo que hizo como que yo caiga rendida sus pies el fuerte cruce en vivo entre flor peña y la mole molly tras la condena en su contra admira flor de la vez desfiló para ponte para poncho de todas clases de cerámica y prepara un debut en teatro la vida de mi carrera chico se me está complicando ver pero no sé si porque está muy chico el polaco dedicó un especial mensaje para que hay una princesita por su salud mental es fuerte fuerte cruce entre gabriel y alfa el polémico del bar uso de las pistolas taser y bueno es polémica en el bar mónica hay que polémico polemizar y ser fue vista nuevamente con su instructor de xixxu joaquín valente quién es ella muy hermosa ella que se peleó con sus seguidores por una polémica por las cirugías plásticas la cantante si ya fue diagnosticada con hay no con trastorno del aspecto autista por favor está ahí abajo si a otros aspectos alertan una extensión tras la inteligencia artificial como si fuese una pandemia dios mío chicos que no se espera qué es lo que está viniendo yo tengo siento que estamos en un silencio viste que la calma que antecede al huracán mónica es como hay no ser mónica entre esto de la inteligencia artificial todo lo que está pasando en redes sociales qué miedo viste tipo que los zombies que los extraterrestres que las nuevas pandemias porque ahora ya pasó esta pero ya se debe estar gestando en algún laboratorio a la próxima con cual iphone nuevo pero ya están en 23 en 3 añitos de largan la próxima mónica dios mío se inunda en la farmacia y si hay que sacar una nueva porque si no qué pasa mónica no facturamos bueno ya está me parece que llegamos al final mónica hicimos como que hicimos como un popurrí mónica pero pero hasta el fondo fue como muy muy así como te pasamos por todo lo que acaba de pasar en este momento no nos quedó nada te dejé literalmente anonado te dejé el culo lleno de información hasta que llegamos en el programa el día de hoy será que se cerramos lo sí creo que si una actualidad fue como todo tocamos me parece no sé si me quedó algo por tocar pero para que hablando de tocar me escribió un activo a ver vamos a hablar de este creo que voy al cine a ver la sirenita estoy muy indignada en realidad estaba por ir hoy es martes no sé cuando recibir este programa pero estaba por ir a ver la sirenita capaz que vaya a verla no sé todavía pero estoy como un poco indignado mónica con ese tema tengo que ser totalmente sincero viste y después hubo todo un quilombo también por 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 unos comentarios racistas de un notero mexicano por la sirenita pero yo no sé si lo dijo de manera mala fue como raro fue un comentario muy susana jiménez viste tipo que nada que hoy está visto como más violento de todos modos nadie los que estábamos en esa sala ayer estábamos viendo el color de tu piel pero viste como esos comentarios que uno no sé si no no creo que lo haya dicho de malo dicho sea de paso este es el panel que ellos tienen en el programa por favor que venga la alegría no se te caiga una morocha ni en pedo monica te la pido y después el racista es el comentario y bueno nada los salieron a matar pobre tipo obviamente y ella se sintió como súper agredida y supuestamente disney no va a ir nunca más a méxico y nada eso ya no van a ser más película parece que ahora disney va a sacar de su repertorio a la película coco en grandes porque como está como no como en todo lo que tiene que ver con la cultura mexicana lo que es coco parece que se indignó en méxico disney por lo que dijeron en méxico de la sirenita y parece que va a cortar toda relación con mexico a la mentira no no creo pero pero como que se habían enojado no sé a mí no me pareció como que no sé como que lo digan después lo rebardearon al notero pero me parecía como que lo diga de mala onda no sé porque como que viste como que mucho se habló del color de piel de la sirenita pero no es por el color de piel de la sirenita que se habló creo que lo que es lo que se hablaba era tipo como que modificar de la inclusión forzada creo que es que se habla entendés es como esa cuestión de tipo de cambiar personajes icónicos o sea tipo hagan hagan películas nuevas con personajes nuevos con una nueva sirenita que nos muestren con una nueva historia que nos muestren pero como en disney se quedaron sin ideas mónica y no tienen ideas y lo que están haciendo solamente es las películas que fueron un éxito y fueron icónicas traerlas al al live action entendés hacer como una nueva versión como hicieron con el rey león que pasó exactamente lo mismo porque con el rey león timón y pumba mónica eran un horror boluda te daban miedo más que gracia y lo que tenían cuando eran un dibujito de gracioso a los dos personajes de timón y pumba era esa cuestión de las caras y las cosas que no las puedes hacer en un live action entendés porque el live action lo que trata live action live motion bueno santa realidad lo que tratan es como que como que llevar el por los personajes como a la real realidad de como si fuesen reales entendés eso es lo que se trata de hacer pero claro pero las caras caricaturescas de lo que tiene un dibujito no las puedes hacer en live action entendés así que eso y esto pasó lo mismo con la sirenita entendés tipo no sólo te cambian al personaje principal porque es distinto chicos es distinto tipo cuando tenés un personaje es como que a himan te lo pongan tipo no sé boluda tipo asiático y no sé mónica y de color no sé qué decirte pero como así mónica viste no da es como que a mí digo ella es una diosa canta como la hostia tiene una voz que no se puede creer y creo que lo que es en su momento la gente es como que es raro es el que cambien los personajes de esa manera porque de última no hubiese estado mal que te dejen el cangrejo de la sirenita mónica era muy divertido también era como el pumba de la sirenita y lo que lo ponés como un cangrejo que me da miedo verlo boluda no me da gracia no me divierte boluda lo mismo el pececito lo mismo la gaviota viste es como tipo me aterra mónica verlos tipos como que no me divierte en la animación de la película parece que la animación está fabulosa fantástica tipo bla dicen que hay que verla en 3d creo que la voy a terminar yendo a ver nadie niega el talento de china y nadie niega su talento y eso pero tipo es como es raro yo lo siento forzado que quieres que te diga como en su momento pasó con la con cenicienta con la nueva versión que hicieron de cenicienta que el hada madrina era tipo mónica que quieres que te diga no te quiero decir la palabra con n pero a viste era como viste un grone puta money era yo el hada madrina entender el hada madrina mónica es necesario es raro boludo hace otra película que sea un hada madrina pero dale boluda hace otra por otra historia en una historia que una ya que ya conoce que ya se crió con esa historia no sé hay gente de tipo que está bueno como pero que hagan nuevas versiones nuevas películas nadie se quejó de la sirenita de merlina boluda de la sirena de merlina porque la chica era tipo de color ahora no puede significar a la película la palabra quien se quejó nadie a mí lo que no me gustó de la sirenita esas fueron los efectos de mierda que le pusieron en ese grito que hacía de canto de sirena que parecía estaba hecho re barato viste eso no me gustaba pero quien se va a quejar es un personaje x entendés es como es un personaje pero cuando fueron personas como personajes súper icónicos y encima también eso también boluda dale hay que cortarlo un poco viste tenemos que calmar los un poco la canción inclusive en la sirenita en un momento de la canción úrsula dice que ella para tener a su hombre tiene que pagar con su voz o sea tipo no tiene que tener voz entendés y como lo veían como un mensaje machista que fue la canción que se hizo en su momento como porque aparte dice y no es como nada no y para las historias tipo reales de disney son bastante turbias o sea que era como un mensaje de ese momento de disney y bueno y le tenía que cambiar la canción porque hoy te parece agresivo y violento vuelve a siento como que también que todo el tiempo como dijo rock y boluda como que no como que empiezan a forzar el tema de la inclusión porque aparte también es forzado mónica ni siquiera es real boluda es para conformar a las masas es para la validación de todo el mundo para estar bien con dios y con el diablo viste para eso lo hacen que no te digo nadie como que bardés boluda pero siento como que no sé yo lo sentí como muy forzado y me embola boluda que quiere que te diga yo hubiese preferido como que no sé que se hubiese seguido con la línea de lo que era la sirenita en su momento lo llevan al deep action me encanta adoramos y después hacemos otra versión hacemos una segunda parte o hacemos no sé y digo sacando la actriz principal los personajes mónica los personajes divertidos que son las animaciones que son los dibujitos boluda por lo menos respetado no sé respetarme la parte caricaturesca de lo que es la sirenita es absolutamente ficción no trates de llevarlo a la realidad es una sirena chicos son personajes mitológicos y los hay y si no es real ya lo sabemos vamos a querer ver que se vea bien que se vea como si fuese real nos encanta pero en el cangrejo que habla boluda nada déjamelo más caricaturesco te lo perdono boluda porque si no es como viste no me gusta que quiere que te diga así que estoy que voy no voy a ver la voy no la voy a ver la voy no la voy a ver la chica está cantando tiene una voz impresionante es amorosa y súper talentosa pero porque está la lengua se ve pero yo sigo yo no estuve de acuerdo en el cambio a mí no me gustó realmente viste qué querés que te diga bueno eso llama me loca llama me llama me racista bueno soy homosexual mi amor soy racista están mis genes así que bueno chicos eso impresionante hay quien me es esta ridícula hay mi amor pero pero mi vida cuando hay no que horror chicos qué es esto ay dios mío es que yo no soy a mí a veces me dicen que soy discriminadora pero yo no discrimino boluda yo yo soy ordenada mónica yo siento que viste que eso soy como muy de poner las cosas en su lugar viste que el negro con el negro el blanco con el blanco yo pongo los colores con los colores viste es como así mónica no entiendo por qué me dicen racista es una persona muy organizada sobre todo organizado bueno ridícula no sé qué querés hay me dice la ridícula está y por favor chicos no puedo creer sabes que cortarme porque en cualquier momento es cancelada nos vemos chicos gracias por estar al otro lado me quedó un tema más que me estaba con me acabo de acordar y me hice me fue me quedó un tema más que no toque y ya me olvidé me había acordado que está hablando la sirenita y que me faltó esto y me olvidé así que nos vamos gracias por estar al otro lado nos vemos en el próximo programa de marica tv no se olvide suscribirse darle like y compartir van a ver muchos apeluches que vienen de cosas que van pasando pero en instagram que acabo también para hacer mi instagram siempre muestro cosas que no muestro acá llamame loca seas puta y seguime en instagram nos vemos chao